En desarrollo de operaciones ofensivas, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, tropas de nuestro Comando Específico de Oriente, el Ejército Nacional, logra la ubicación de una caleta con 203 granadas de 60 milímetros, las cuales estaban ubicadas en un depósito ilegal en la vereda Caño Izquierdo del municipio de Puerto Rico, Metro. Al parecer, estas pertenecían al Grupo Armado Organizado Residual Estructura CETI. De esta manera, el Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, continúa desarrollando operaciones para la tranquilidad de la región en el suroriente colombiano.